¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos llegando por las llanuras de Onaran y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre uno de los eventos ya así más importantes, por así decirlo, que llegan con el 10.1, ¿vale? En esta ocasión vamos a hablar de los asaltos de Firak, vamos a ver un poquito, pues eso, todas las recompensas que podemos conseguir, tanto niveles de objeto y equipo como armascotas y esas cosillas, ¿vale? Y ver un poquito, pues, cómo funciona. Así que, después de ver el resto de eventos que hemos estado viendo del 10.1, lo de los caracoles, los mini eventos y tal, pues bueno, os pido un poquito de opinión también, a ver qué os parecen estos asaltos, que bueno, tendrán su tal, pero bueno, que tampoco es que sea una barbaridad ni algo realmente útil. Ahora vamos a ver un poquito el por qué, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que durante toda una semana tendremos asalto de Firak en una zona, ¿vale? Y lo veremos con este iconito, ¿vale? Está este dibujito aquí, ¿bien? Venga. Ahí estará durante toda la semana, durante todo el save. ¿Veis que tiene una barrita de progreso y además tenemos una recompensa, ¿ok? Además de esa recompensa, ¿vale? También tendremos lo que viene a ser una misión del mundo, por así decirlo, ¿ok? Que nos dará, a ver, dame un segundito, aquí estaría, que nos daría equipo de nivel 408, que viene a ser equipo del veterano mejorable nivel 3 de 8, ¿vale? O sea, este se puede mejorar hasta 8 de 8, que equivaldría a 424, ¿vale? Pero eso ahora después lo vamos a ver. Equipo 408 nos van a dar con la misión del mundo que nos pide, pues eso, participar en el asalto de Firak, ¿vale? Ahora bien, ¿en qué consiste este asalto de Firak? Pues básicamente tenemos que ir matando enemigos, mientras vamos matando esos enemigos conseguiremos resguardo de Ijira de este, ¿vale? Cuando tengamos 5 resguardos en unos totems, en unos pilares, en unos altares que hay, invocaremos unas criaturas un poco más especiales, que tanto al invocarlos como al matarlos nos darán resguardo de Firak. Cada 5 resguardos de Firak nos permitirá ir a un molde de carga e invocar a otro elite. Realmente los más se matan solos, o sea, yo los he matado, he hecho el asalto yo solo, y no ha habido problema, tanto lo que invocas con este, ya te digo, cada 5 resguardos de Ijira puedes invocar a uno, al invocar y al matar a ese que invocas te van a dar al resguardo de Firak y cuando más o menos hayas hecho, hayas matado a 3 de estos, ¿ok? Cada vez que matas a uno de estos te van a ir dando una llave. Con esa llave lo que vamos a hacer es abrir un cofre en el que tendremos otra pieza de equipo de recompensa y otro tipo de cosillas, ¿vale? Os voy a enseñar ahora aquí un poquito más o menos cómo funciona, ¿vale? Aquí para lo que veáis, ¿ok? Para que veáis un poquito cómo es. El asalto es muy sencillo, esto cuando esté lleno de gente pues irá volado, ¿vale? Además, veis esa barrita de progreso arriba que ahora está al 77%, va subiendo mientras vamos matando enemigos y cuando llegue a 100% pues llegará también un boss, ¿vale? El boss sí es durillo, el boss sí que en solitario, a ver, se puede matar, pero es complicado. Ahí veis en ese lado que estaba ahí el cofre, ese del que os hablo, ese cofre es igual, es semanal, ¿ok? Y aquí pues nada, ese no me ha dado nada, me ha dado piedras de vuelo, pero bueno, no me interesa, no me hacía falta. Aquí como veis tengo este altar, ¿ok? Que al hacer clic me dice que le tengo que meter 5, consumir 5 resguardos de Ijira a estos. Le doy a aceptar y automáticamente va a salir aquí un elite, ¿vale? Pero que ya te digo que lo matas tú solo tranquilamente, tú solo tranquilamente. Y además no sé si os habéis fijado que también al invocarle, ¿vale? Me ha dado resguardo de Firak, ¿vale? Pues ya estaría con ese resguardo de Firak, lo que tengo que hacer es ahora ir reuniendo de 5 en 5 para ir al otro tipo de altar que hay e invocar lo siguiente, ¿vale? Aquí estaría, matamos al elite este, me da más de los pequeñajos, ¿vale? De los amarillos. Y ahí me ha dado también resguardo de Firak, ¿vale? Me ha dado uno. ¿Qué sería lo siguiente para hacer? Pues venga, nos venimos ahora aquí, que es donde está el molde, porque el molde de ese sí que en principio en todas las cestas que yo he estado, está ya en diferentes zonas, solo hay uno. Entonces, cogeríamos, tenemos que esperar a que aquí aparezca el molde este que necesitamos, ¿vale? Ahí está el cofre, ¿vale? Aquí tenemos diferentes de esos, de estos de los que gastan, la piedrita amarilla, de este sí hay varios, que nos van a dar los resguardos de Fira, que sería el objeto con el nombre en gris. Y veis ahí que tengo la llave esa, ¿vale? Ahora, de todas formas, la vais a ver cuando lo consiga, ¿vale? Vamos a darle un poquito para adelante. Aquí estaría el cofre. ¿Veis? Que como veis, me dice que necesito tres llaves para poder abrirlo. ¿Veis? Vamos a matar ahí, venga. Ahí ya lo he utilizado, creo, a ver. O le ha dado... Aquí, aquí estaría, ¿vale? Aquí me dice que si quiero usar cinco resguardo de Fira para invocar a este, le digo que sí, ¿vale? Y automáticamente veis que me da la llave. Ahora ya nada, ya con las tres llaves, porque ya tenía dos, ¿vale? O sea, es hacer eso, es repetir eso, pues hasta que consigas las tres llaves. Ahora, una vez has conseguido las tres llaves, además, ya en este caso hemos llegado a 100%. Ya, no sé si lo habéis visto aquí en el mapa, cuando lo he abierto, ¿vale? A ver, ahí. Vale, ahí se ve como ya... A ver, un segundito. Ahí está. ¿Veis que por aquí viene ya un super boss? ¿Vale? Ahí viene y ahora tenemos un ratito hasta que llegue aquí y es ahí donde nos enfrentaremos en la última fase del asalto. Aquí, pues nada, acabo de matar a ese, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Así, sin temor, sin problemas, ¿vale? Y aquí, pues eso, estaríamos en lo que es la fase final. A ver, os voy a enseñar cuando abro el cofre, que no sé por qué no os lo he enseñado, no... Me lo he saltado, vale, aquí estaría, calla, aquí estaría. Vale, aquí me dice que utilice las tres llaves, ¿vale? Las utilizo, digo que sí, abro el cofre. Y en el cofre me dan equipo 408, ¿vale? Me dan suministros y me dan, por ejemplo, aquí veis una mascotita, que ahora después os la enseño y os enseño el resto de recompensas, ¿vale? Entonces, fase inicial y sistema básico. Matar enemigos pequeños para conseguir las piedras amarillas. Cada cinco piedras amarillas podremos invocar a otro elite que nos va a dar las piedras azules. Y cada cinco piedras azules podremos invocar a otro que nos va a dar las llaves épicas. Cuando tengamos las tres llaves épicas podremos abrir el cofre, ¿vale? Y ahí recibiríamos ya la recompensa de la misión del mundo. Y a la vez también recibiríamos la recompensa del cofre semanales, ¿vale? El cofre semanal. Nos da un equipo de nivel 408, ¿vale? Ahora, con todo eso, pues ya sí, aquí va a ir viniendo el boss, ¿vale? Viene el boss, que ya te digo, es un tipo duro, duro. Sí que las tropas que haya por la zona ayudan a matarle, ¿vale? Y aquí veis un poquito lo que sería el combate con el boss, ¿vale? Este es otro. También hay diferentes bosses. Le pega, sí que te mata. Bueno, a ver, aquí hubo uno que lo hicimos con un tanque y la verdad que sí que fue bastante bien. Pero vamos, que si te matan, pues nada, libera y otra vez corriendo. Hay que entender que esto, yo lo he hecho en el PTR. La vez que más, pues no sé si éramos tres o cuatro personas, pues esto cuando esté en el retail, en el oficial, pues se entiende que habrá muchísimas más personas, ¿vale? Aquí, pues eso, me mata, liberas, me mata, liberas, ¿vale? O sea, es una fiesta. Y ya cuando le matas, ¿vale? Ya le conseguimos matar, ¿vale? Ahí estaría. Y aquí ya, pues nos van a dar más cositas, ¿vale? Como veis, pues tenemos eso de piedras de vuelo, que es para mejorar el equipo. Nos va a más de estas amarillitas. Nos da equipo 411, ¿vale? Que es el de antes, pero ya mejorado a 4 de 8. Y también nos da un objeto de misión, ¿vale? Ese objeto de misión lo entregamos aquí al ladito. Y lo que nos va a dar, ahora mismo os lo enseño, lo que nos daría esta misión es un blasón de pirosombra de Draco. ¿Qué vamos a hacer con este blasón? Mejorar el equipo que nos están dando aquí. Lo podremos ir mejorando hasta 424. Depende del nivel de objeto que tengamos en las piezas que vamos a usar. Eso ya es otra cosa que ya... Tenéis un vídeo en el que os explico cómo funciona el nuevo sistema de mejora de objetos. Pero bueno, que sepáis que con estos blasones se podrán ir mejorando el equipo hasta 424. 424, ¿a qué equivale? Pues equivale a una mítica 15 dentro de la propia banda o a la gran cámara de una mítica 7, ¿vale? O sea que tampoco, yo creo que no está mal. O sea, para hacer el chorro aquí por el mundo, yo creo que no está mal, ¿vale? Creo que está bastante bien para hacer eso, un evento del mundo. Sí es cierto que esto al ser semanal, pues te va a costar subir el equipo si solo haces esto, ¿vale? Porque a un blasón por semana, pues si tienes el equipo más bajo de 424, te va a pedir 3 blasones para mejorar una sola pieza. Entonces va a ser lento, pero mejorable es hasta 424, ¿vale? Recompensas, pues eso, tenemos por ejemplo aquí esta mascotita, Hambre, se llama. Ahí la tenéis, la verdad que está simpática. Vale, ahora la invoco para que la veáis. Ahí la tenéis, este elemental así nuevo, ¿no? Diseño de elementales, no está mal. Ya me decís un poquito como lo veis. Tenemos también otra mascota que sería Bleich, que es igual, pero un poquito más, un poquito más así naranjita, ¿vale? Luego tenemos por ejemplo un juguete que sería el frenesí de Firac, no dice todavía que hay. Y luego en lo que se refiere a monturas y demás cositas, pues todavía que se sepa no hay nada. Entonces creo que principalmente si tienes piezas por debajo de 411 te puede interesar, ¿vale? Si vienes, te puedes guardar la pieza por si acaso sabiendo que la vas a poder mejorar hasta 424 por si no tienes suerte con las míticas o con la banda o lo que estés haciendo, pues ahí puedes seguir pillando, puedes pillar algo de mejorarte una piecita que la tengas más baja, ¿vale? En mi caso, pues ya te digo, me dio el anillo 411, pues que es algo que realmente no me interesa mucho. Me dio también, habéis visto en el cofre, creo que fue, me dio las manos. Que bueno, pues sabiendo que se puede mejorar hasta 424, pues dices, pues me las puedo guardar y ya si veo que no me va saliendo nada, pues ya está, mejoro esto con las piedras, con los blasones de Pirosombra de Draco y ya está, ¿vale? O sea que tampoco pasaría nada. El evento, al final, yo creo que se queda un poco, pues eso, sí, para gente que no haga ni míticas, ni banda, ni PvP, pues sí que es una manera de conseguir algo de equipillo, pero que es, pues como pueden ser las demás tormentas que hemos tenido en Dragonfly. Farmea, pues es un poco para conseguir las mascotitas, para conseguir el juguete y luego, pues lo que se refiere a equipo, ya te digo, 424 y dices, joder, Pepe, pero eso es que es una mítica 15 dentro de la propia mítica. Ya, pero eso es después de mejorar toda la pieza, ¿vale? De inicio te da 411, que a día de hoy sí que depende de cada uno, pero yo en Retail, antes de que llegue al 10.1, pues tengo 416 y a lo mejor subo a 17. Por lo tanto, una 411 me sirve relativamente de poco. Es que, Pepe, pero es que es más para poner al día los alters, que se dice mucho últimamente, ya, pero es que viene a ser que todos los parches son para poner al día los alters. Pero bueno, una locura, una locura. Ya te digo, el evento es algo más elaborado, sí que es súper simple, ya te digo, matar bichitos para conseguir resguardo de Higira de este. Cada 5 podemos invocar un especial que nos va a dar los resguardos de Firak. Cada 5 resguardos de Firak nos va a permitir invocar a un especial que nos dará una de las llaves épicas. Y cuando tengamos 3 llaves épicas, abrimos el cofre y se acabó. Lo siguiente sería esperar a que se llene la barra de progreso y cuando llegue al 100% llegará el boss, lo matamos y ahí ya sí que sí habríamos acabado con el asalto de Firak de esa semana. Vale, no tiene más, no tiene más, es bastante sencillito, bastante simple, ok, y bueno, pues ya está. Cuando esté el servidor ya, cuando esté ya en juego, pues eso, se vendrá pam, 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 o sea, los enemigos, hay unos elites dragones que dan un 5%, el resto sí que dan un 1% más o menos, pero vamos, que los elites, que los mato yo solo, o sea, que los mato yo, he hecho el asalto yo solo todo, excepto el boss, y sí que el boss, porque después de ya, de venga, morir, 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 pues al final dices, chico, que Artura, me espero que haya alguien más y lo matamos, ¿no? Pero que realmente lo puedes hacer tú solo tranquilamente, ¿vale? Por mi parte, pues por aquí nada más, decirme un poquito cómo lo veis, qué os parece, si os parece llamativo, si os parece curioso, acordaos del nivel de objeto de las recompensas, cómo lo veis, si lo veis apropiado, yo te digo una cosa, además, o sea, pienso que el nivel de objeto, a lo mejor, no es útil para alguien que haya estado haciendo cosas antes del punto 1, pero a la vez creo que, bueno, que para ser un evento del mundo, tampoco tiene que dar más, tampoco tiene que dar más, ojo, cuidado, no va a ser Pepe, ¿pero qué quieres? ¿Que den 500 de nivel de objeto? No, 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 simplemente digo, pues que la recompensa que da, que tampoco es que sea algo que sirva a todo el mundo ya, según sale el parche, es algo que no sirve a todo el mundo, pero hay que entender que es contenido del mundo, que es hacer un poco el chorra, que tampoco te van a dar como en una mítica 20, ojo, ojo con eso, ¿vale? Por mi parte nada más, espero que os haya molado, os haya resultado yo entretenido, si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, con todo el mundo, todo sobre el punto 1, todo lo tenéis abajo en la información, ahora aquí en pantalla, y yo me voy, un beso, un saludo, a cuidar, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós. ¡Suscríbete al canal!